Voy a contarles la historia de un hombre que conocí Hace ya bastantes años en este sitio de aquí A él le gustaba cantar y compartir con la gente No digo que fuera un santo, un chileno simplemente Fabricante de canciones, cantaba lo que sufría Lo que le venía en ganas, lo que le daba alegría Sus cantos eran caricias tan tiernas como un abrazo Y recibió como pago Y recibió como pago Y recibió como pago Cuarenta y cuatro balazos Lo cuento de otra manera Incursionaba en el teatro Participaba en las obras, dirigió unas tres o cuatro Y conoció la guitarra y descubrió sus canciones Primero cantaba en grupo nombrando sus emociones Algo le dijo de pronto Sigue tu propio camino Así fue como se impuso la fuerza de su destino Salió a recorrer la patria Salió a recorrer el mundo Y vio el dolor de su pueblo Y vio el dolor de su pueblo Y vio el dolor de su pueblo Lo vio con amor profundo Lo llevaron detenido Lo golpearon sin medida Días después lo encontraron Y estaba el cuerpo sin vida A él le gustaba cantar Y compartir con la gente No digo que fuera un santo Un chileno simplemente El hombre sigue cantando Con su guitarra del brazo No pudieron acallarlo Con su canción se abrió paso Fabricante de canciones Cantaba lo que sufría Lo que le venía en gana Lo que le daba alegría El hombre sigue cantando Con su guitarra del brazo Y no fueron suficientes Y no fueron suficientes Y es que no fueron Y es que no fueron Y no fueron suficientes Cuarenta y cuatro balazos Cuarenta y cuatro balazos Y no fueron suficientes Y no fueron suficientes